¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Varios miles de juristas, abogados, fiscales, jueces de todo el mundo se han reunido estos días en Madrid en el Congreso Mundial del Derecho. Este congreso está organizado por la Asociación Mundial de Juristas. Es un evento internacional que de entrada ha servido para apoyar y reforzar a la justicia española y a su sistema judicial en un momento en que el independentismo, como saben, está intentando cuestionar y criticar dentro y fuera de España nuestro sistema judicial. El Congreso ha sido clausurado por el Rey Felipe. Ha recibido la más alta distinción del mismo además, el premio Paz y Libertad que otorga la Asociación Mundial de Juristas. Y lo ha recibido por el compromiso de nuestro monarca precisamente con el Estado de Derecho, con la justicia y con la democracia. Y que solo antes habían recibido muy poquitas personalidades, cuatro, tres o cuatro, que recuerde, entre ellas Winston Churchill y Nelson Mandela. Cobra especial relevancia este importante galardón al Rey Felipe en respuesta y contraste precisamente a los intentos de los dirigentes separatistas por menospreciar y cuestionar su figura tras el acertado y oportuno discurso que dirigió después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y si entonces el Rey Felipe estuvo atinado, estuvo muy atinado y conveniente y muy aplaudido desde luego, hoy también lo ha estado al responder sin citarlo a la última butaz separatista dirigida por Torra cuando éste, como saben, justificó la consulta ilegal del 1 de octubre situando la democracia y las urnas por encima de cualquier precepto legal, o sea, por encima de la ley. Dijo, la democracia está por encima de cualquier ley. Eso lo dijo así Torra, sin despeinarse, sin rubor alguno. Quien tiene un problema con el principio de legalidad, o sea, con las leyes, añadió, es España, no nosotros. Oye, y no se despeinó el señor Torra. Hoy el Rey le ha respondido, lo ha respondido muy bien, lógicamente. Hombre, no se puede, ha dicho el Rey, apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Sin ley, sin derecho, la democracia no sería real ni efectiva. Sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, ha dicho el Rey. O sea que le ha faltado decir, hombre, entérese ya, señor Torra, eso lo añadimos nosotros. Pero en cualquier caso, a ver si se enteran de una vez los separatistas y dejan de anteponer la falacia de las urnas y de la democracia a la ley y al Estado de Derecho, como siguen haciendo, de hecho, en su defensa los dirigentes que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. Por todo esto, cobra mucha más importancia y relevancia esas palabras pronunciadas por el Rey y el galardón que ha recibido de juristas de todo el mundo por su defensa del Estado de Derecho y, por ende, también de la democracia. Después comentamos este tema, uno de los más relevantes que nos ha dejado el día, junto a las preocupaciones del mundo empresarial de los empresarios por esa decisión del Gobierno de intentar sacar adelante, en este último momento de la legislatura, su contrarreforma laboral para agradar a los sindicatos, a pesar de las consecuencias negativas que todo supo de mantener.